¿Cómo quieres que escriba una canción? Si a tu lado no hay reivindicación La canción de que el tiempo no pasará Donde nunca pasa nada Se rompió la cadena que ataba el reloj a las horas Si para el agua hace horas somos flotando dos gotas Agarrado un momento a la cola del viento me siento mejor Me olvidé de poner en el suelo los pies y me siento mejor Volar, volar Agarrado un momento a la cola del viento me siento mejor